Música Estamos de regreso con más información Una rendición de cuentas desarrolló el Ministerio de Educación en la Ciudad de la Unión El Ministerio de Educación llevó a cabo la rendición de cuentas en un centro de estudio superior en la Ciudad de la Unión Reciben sus informes, reciben sus cadernos y si en la familia hay condiciones críticas económicas El problema está para la comida, ahora en la escuela también hay comida Como me dijo alguien en una actividad por cierto acá Si, pero si no quieren arroz y leche, yo dije en ese momento, mire, gracias a Dios que los chicos ya no quieren arroz y leche Porque significa que no tienen hambre, yo me preocuparía si tuvieran hambre Y la segunda lección que nos queda a nosotros en un adulto, le decía yo a esa persona en esa ocasión Es que debemos aprender que el arroz no solo se cocina en leche Porque el arroz se puede hacer muchas cosas Pero esa es parte de la iniciativa que ustedes tienen y que lo hacen en cada uno de los centros escolares Durante la actividad el director departamental de educación mostró los logros que se han obtenido en los centros educativos Y aparte del enfoque de derechos, el tema de la dignificación, dignificación de nuestros niños y nuestras niñas No hay niños en este país, no hay niñas en este país que van descalzos a clase Eso no debe hacerse sentir orgullosos como salvadoreños, orgullosos como salvadoreños Es un tema de avance y el tema de la dignificación desde la concepción de derechos Mejora significativa y ampliación del programa de alimentación y salud escolar como principales logros Siempre reitero esto, en el 2009 las escuelas urbanas no recibían, los niños de las escuelas urbanas no recibían alimentación escolar Antes de 2009, hasta septiembre del año 2009 se inicia con la entrega de alimentos a los niños y niñas de las escuelas urbanas En este evento estuvieron presentes personal docente de las diversas instituciones educativas Quienes expusieron en su gestán los beneficios que han obtenido los estudiantes con la entrega de los paquetes escolares Con imágenes de Mártir Alvarenga, El Cisometa, TVO Noticias Este día se realizó la premiación de los estudiantes que participaron en los diferentes cursos y certámenes cívicos Impartidos por la Casa de la Cultura en San Miguel La Casa de la Cultura de la Ciudad de San Miguel realizó la premiación de los cursos y certámenes En las que distintas instituciones educativas participaron Asimismo se realizó la celebración del cierre del mes cívico Este día tenemos la clasura del mes cívico y también la clasura y la premiación de los concursos cívicos Que hemos realizado durante el mes de septiembre Coloreo de la bandera, coloreo del escudo nacional, niños de primero a sexto grado Y el día 21 tuvimos el certamen de oratoria alusivo a la patria de tercer ciclo y bachillerato Este día vamos a premiar 16 jóvenes ganadores del primero, segundo y tercero de oratoria de tercer ciclo Primero, segundo y tercero de oratoria de bachillerato Y también a los niños que colorearon el escudo y la bandera vamos a premiar cuatro lugares Primero, segundo, tercero y cuarto de coloreo de la bandera Primero, segundo, tercero y cuarto de coloreo del escudo nacional Niños y jóvenes de educación básica y educación media fueron premiados con primeros, segundos y terceros lugares En distintas áreas que participaron Esto es una motivación para que ellos cada año vayan esmerando Y trabajando mejor en la parte de coloreo, de dibujo para la bandera, los símbolos patrios Y también motivar a los jóvenes de bachillerato y tercer ciclo A escribir con amor a la patria salvadoreña ¿Cuántas instituciones educativas fueron invitadas a participar? 30 instituciones y tuvimos 46 participantes Yo creo que fue un éxito el certamen de oratoria Tuvimos mucha participación de tercer ciclo y más de bachillerato Este día vamos a premiar y nos motiva a seguir adelante Porque tenemos talento en la zona oriental, en los jóvenes migueleños De esta manera la Casa de la Cultura realiza este tipo de actividades Para incentivar a los jóvenes estudiantes a mejorar año con año Y participar no solo en estos concursos departamentales, sino a nivel nacional Con imágenes de Mártir Alvarenga informó para TVO Noticias, El Mergirón Estudiantes del Instituto Nacional de San Francisco Gotera se preparan para la PAES La cual se realizará el próximo 10 y 11 de octubre Octubre se acerca y con él la PAES Por eso los alumnos del Instituto Nacional de San Francisco Gotera reciben refuerzos académicos Para no presentar deficiencias a la hora de someterse a la prueba Que en ocasiones determina si pasan o no el año lectivo Los refuerzos académicos consisten en tomar un tema en particular Y explicarlo o investigarlo por parte de los alumnos y los docentes Pero que también esos refuerzos académicos consisten en tener esas pruebas de avance Y que al estudiante se le pasan esas pruebas Y en base a esos resultados que se obtengan Ahí se va a fortalecer esas debilidades que el estudiante haya demostrado Por ejemplo en el cálculo Hay bastantes jóvenes que tienen problemas en el cálculo Entonces hay que fortalecer Los 429 alumnos que conforman desde bachillerato general hasta los técnicos Participan de estos refuerzos académicos Con los que se pretende fortalecer las áreas en las que presentan mayores dificultades Fortalecer significa retomar esos temas o esos contenidos Que el estudiante todavía no logra comprender ¿Los contenidos están dando apoyo a los contenidos que no se han abordado todavía? Se le está dando apoyo a contenidos que ya se impartieron Pero que también a contenidos que no se han impartido Por ejemplo ahí hablamos de la famosa correlación de contenido Las adecuaciones curriculares es eso Ver cuántos contenidos tenemos Y que de esos contenidos hacer una unión Para darlos a conocer a los alumnos Para que cuando venga la PAES no vaya a verse en dificultades en ese momento Según el director con estas acciones se espera alcanzar un promedio de 6.0 como nota institucional En la prueba a la que no solo se someterán jóvenes de instituciones públicas Sino que también las privadas La cual se realizará del 10 al 11 de octubre Camarógrafo Edgar Chávez, Fabiola Hernández, TVU Noticias Realizamos una pausa comercial, no nos cambie